En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. En épocas de Jesús, había una clara conciencia de que el hombre dependía de Dios. La vida, la naturaleza, la salud, cada cosa era un regalo de Dios. Pero también había cosas que sólo Dios podía hacer, como por ejemplo, perdonar los pecados. El pecado era una falta a la ley de Dios, por lo tanto, una ofensa al mismo Dios, y sólo el ofendido puede perdonar. Por eso, en el Evangelio que hemos escuchado, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. La multitud no estaba tan impresionada porque Jesús hubiera hecho caminar al paralítico, porque, de suyo, también había otras personas que hacían milagros. El punto en cuestión es que Jesús le haya dicho que le perdonaba los pecados. Por eso es que se escandalizan los escribas y piensan que habla esfemado, porque se ha atribuido un poder exclusivo de Dios. Jesús quiere mostrar así que Él es Dios, aunque esto todavía no lo reconocerán sus oyentes. Además, para los judíos de la época, una enfermedad o un problema físico era consecuencia del pecado, por lo tanto, que sane a este hombre es signo de que sus pecados efectivamente han sido perdonados. Jesús muestra cuán tremendo y paralizante es el pecado, que nos aleja de Dios, nos priva de la fuerza de su espíritu, nos impide avanzar en nuestra vida espiritual y de fe. Pero, ante esa enfermedad, también nos ha dado el remedio, el perdón. Un poder que ha dejado a su iglesia a través del sacramento de la confesión. ¡Qué maravilla! Dios es tan bueno que nos da la gracia de perdonar las ofensas que le hacemos a Él. Dios no quiere que nos quedemos paralizados. Levantémonos y sigamos caminando en su amor. Viniste aquí trayendo tus pecados al altar por la sangre del cordero que fue inmolado hoy nueva vida tendrás. Tu vida antigua quedó en el pasado es tiempo de volver a empezar Y recemos juntos esta oración Señor, te alabo y te doy gracias porque en tu inmenso amor nos has dejado el poder de perdonar los pecados. Ayúdame a sanar mis parálisis en tu amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Tu vida antigua quedó en el pasado Es tiempo de volver a empezar Es tiempo de volver a empezar El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo